En representación de los atletas ganadores, que es la segunda etapa del campeonato, y bueno, agradecerles una vez más por estar apoyando al deporte y al atletismo. El ganador de la etapa, Wilson Kuster, como siempre, apuntando a la puntualidad de la segunda etapa de la federación, Michael Cabrera de Mina y Corrales, y tenemos a Darío Soterio de Mina y Corrales. En una etapa de 6 kilómetros, ellos les pueden preguntar cómo estuvo el recorrido, y bueno, agradecido a todos los atletas en su día, como ustedes también, muchísimas gracias por todo. ¿Todo se desarrolló con normalidad, con el respaldo siempre? Con normalidad, los inspectores, con todo como tenía que ser, y bueno, la verdad que gracias una vez más al Club Central en su 75 aniversario, por confiar en nosotros y bueno, por salir al deporte. Muchas gracias y feliz día. Gracias, obviamente. Bien, vamos a hablar con los competidores. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a Miguel Fernández por la organización y por el recorrido, hermoso recorrido, el tiempo ayudó, el día precioso. La verdad que muchas gracias a toda la organización. Muy bien, vamos a seguir por aquí. Bueno, también felicitaciones para ti por esta competencia. Para mí, muchas gracias a todos. En primer lugar, quería felicitar el día de los trabajadores, a todos, y para mí fue muy lindo el recorrido. Bien, ¿cómo fue la misma? ¿Mucha actividad? ¿Cómo estuvo el nivel? No, no, estuvo lindo, porque es importante, un poco medio pesado, y prepararte un poco más para seguir en ese río. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos. Bien. Y estamos con alguien que gana en total. Bueno, es muy bueno, Wilson Kuster, ¿cómo pasaste? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Dejame primero felicitar al Central en su aniversario, y a su vez, feliz día a todos los trabajadores en general. Sí, gracias a Dios se nos dio otra etapa más, y bueno, muy contento y feliz por eso. Wilson, siempre te vemos preparándote, corriendo, desarrollando diferentes tareas para lograr este tipo de resultados. Sí, sí, así es. Esto es un deporte que no da descanso. Todos los días hay que estar, todos los días hay que entrenar. Pero es algo sano, es algo lindo, más cuando se corre entre compañeros. Bueno, se sabe que no deja de ser una competencia, pero es lo más sano que hay y lo más lindo. Wilson, también hubo un detalle que vemos que has avanzado, es que antes solo precisabas con el tema de las alpargatas para correr. Ahora también te estás adoptando lo que es el zapato deportivo. Sí, cuesta, cuesta, pero más que nada, sí, toda la vida corriendo de zapatilla. Y bueno, intentamos de campeón y eso, pero a veces no hay caso. Y seguimos la lucha ahí para cambiar, pero seguimos bastante firmes con las zapatillas, nomás como desde un principio. ¿Y cómo estuvo esta competencia el central? ¿Qué nos puede decir? Porque nos imaginamos, obviamente, por el relieve y todo eso, de mucho trabajo, hay mucha resistencia. Sí, no, fue una carrera dura. Lo demás, tengo a Michael, que era uno de los competidores que me hace las carreras más difíciles. Y bueno, sabemos que es un circuito duro y hoy como estaba el clima, mojado, húmedo, se hizo más difícil. Pero bueno, salió algo lindo, una fiesta y lo más lindo que se pudo llegar primero ahí. ¿Algún mensaje para la teleaudiencia, para la gente que te sigue? Y yo siempre recomiendo a todos los que nos ven, los que nos miran, los que nos escuchan, que hagan este tipo de deporte o cualquier deporte que es lo más sano que hay. No solamente que lo hagan a nivel competitivo, sino como calidad de vida. Muchas gracias y el mayor de los éxitos. Feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y bueno, nos vemos en una próxima.